¿Qué tal crew? Hoy estamos en un nuevo video, espérenos a ver cómo nos va y síganme a ver qué sacamos hoy de nuevo. ¿Qué tal crew? Ya estamos aquí con, bueno hoy solo vamos a ir todos, Víctor y yo y vamos a ir allá con el team de Sling Bike, hoy sí van a llegar a unos riders, hoy el video se va a tratar sobre unos consejos para cómo poder mejorar tu bici, depende de tu economía, espero te guste y queda para verlo. Bueno crew, como les estaba comentando, el video de hoy se va a tratar cómo mejorar tu BMX, depende de tu economía, tres o cuatro tips les voy a dar. El primero sería ir cuidándola, cuando tengas buenas piezas o mires que cambias de una en una, lo primero que puedes hacer es si tu pieza que estás cambiando, tú miras que está regular, poder venderla y tener una opción para poder comprar o ayudarte que el precio de tu pieza nueva sea menos y así puedas gastar más. Así que vamos, si te pasa loco. Bueno banda, como les comentaba, el segundo consejo que les doy va cuando están aprendiendo o mejorando su bici, su BMX, lo mejor sería juntarse con riders que le den duro, le encaña porque siempre más de alguno trae una pieza que diga, ajala, esa pieza, aquel necesita más la pieza que yo y se las pueda regalar, hasta se las pueda donar, o sea, se las pueda dar casi regaladas, o sea, el porcentaje del dinero ya no cuenta mucho ahí. Y también la tercera que sería, si trabajan va a ir ahorrando poco a poco y si les gusta demasiado esto, pues ya solo ahorrar y meterle empeño a sus piezas y ir viendo mejores y mejor si encuentran ofertas para poder conseguir sus buenas piezas de BMX y ir tomándolas poco a poco, ir consiguiendo las, tener una BMX Pro, tener buenas piezas de BMX y lo que necesitan también, la cuarta sería mucha paciencia y dedicación para conseguir todo lo que ustedes desean, porque aquí en el deporte del BMX es algo duro, pero si tú lo deseas, tú lo logras, así que a darle, continuamos con el video, porque no solo de esto se va a tratar hoy, y siempre darle caña, siempre cuidarle con todo y para los trucos, lo que les doy un consejo también, cuando hacen un truco ponerle siempre mente, ver cada movimiento, pensar tres veces antes de hacerlo y darle, tener confianza en sí mismo y sigamos. Pues ya aquí en la hora de la reba, antes de hacer unos buenos trucos, aquí rebaccionando, lo que es que está, una power, a ver que sacamos de nuevo, tener una energía así, dale duro al BMX. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como vieron en el video, se me cortó, se me acabó el espacio, limitado de mi memoria, tuve que meter una micro para seguir grabando y vamos a seguir con este día, bueno ya, es que ya son las 6 de la tarde, aquí en la antigua y la verdad no la apela, aquí hay que darle al BMX, ya estoy sudando, mi gorro está todo mojado, miren, para que vean, aquí nosotros avanzamos con estos trucos, boom, chima al BMX. Ahora ya nos dirigimos a la plaza o la iglesia, al parque, como se le diga, a un nuevo spot para seguir lo que es este día, ahí vienen los bikers que estamos acá el día de hoy, estamos viendo que pisados sacamos. Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo digo que si estaré subiendo videos a diario Estén atentos porque el vlog se va a prender Así que denle un like, suscríbanse Quédense siempre en este canal Activen la campana de suscripción Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!